Buenas y bienvenidos todos a Enseñándole a un Morón con Oscar Navarro y Agustín Valenzuela. Hoy, esta semana, vamos a aprender sobre la tabla periódica, ¿verdad? ¿Qué vamos a aprender de? Bueno, ¿cuáles son los elementos de la tabla periódica? Vamos directo al grano, esto es bien rápido, vamos a aprender a hacer uno menos bruto. Hola, Oscar. Pues sí, Gorillo, te vamos a hablar de la tabla periódica, que tiene, ¿por qué se le dice tabla periódica? ¿Cuántos elementos hay? ¿Por qué se divide? ¿Cómo se divide? Pero es verdad, ¿por qué se le dice la tabla periódica? Porque va en periodos, cada elemento tiene un periodo diferente. Se la montan periódicamente, de mayor a menor. Ya, se acabó el episodio ahí, cabrones. Ok, pero ¿cuáles son los periodos y por qué? Eh, pues los periodos, cada 28 días, si ves que está jodiendo mucho, si ves que quiere helado y todas esas pendejas, pues está en periodo. Hay que mierda de chiste. Pero anyway. No, mira, vamos a buscarlo, vamos allá, vamos allá rapidito. Vamos allá rapidito. Vamos a brincar para acá. Mira, aquí está. Si te fijas. Bienvenida a la chica, by the way. Ajá. Este, hermano, si te fijas, los elementos se acomodan desde este ladito que está aquí y estos números que le ponen aquí al lado, eso no tiene nada que ver. Realmente se acomodan básicamente de acuerdo a qué tipo de elementos son, ¿verdad? Desde los gases nobles, los metales, los no metales, los, ¿verdad? Este, los diferentes tipos de metales, pero en lo importante de la tabla periódica, este numerito en la esquina que tienen las cosas. Por ejemplo, esta que se ve aquí, esto es hidrógeno. Y el hidrógeno tiene un 1, porque lo que tiene un protón es el elemento más básico. Y si vamos al otro lado de la tabla. ¿Y el 0 es los neutrones? No. Los electrones. Qué bueno que preguntaste eso. No. Pero, ¿qué sucede? En el caso del hidrógeno, el elemento más básico, este otro número que está acá, pegado, si te fijas, mira este de abajo, el litio, ves que tiene un 3, pues tiene 3 protones. Pero el otro número es más alto, 6.9. Pues eso sería la unión de dos cosas también. Es que, ¿te acuerdas que en el átomo, cuando te dije del átomo anteriormente, el átomo, el centro del átomo, tiene protones y neutrones? Ajá. Pues, ese centro, ese numerito es la unión de las dos cosas. O sea que, la masa, básicamente, nuclear, en total, de ese elemento, es todo esto junto. Pero el número atómico, o sea, cuando tú mezclas los elementos, o hablas del elemento, tú hablas de su número atómico como tal, para reconocer el elemento. O sea, si tiene 1, es hidrógeno. Por ejemplo, para irnos con elementos que conocemos, ¿verdad? El oxígeno tiene 8. Pero mira el número, ¿verdad? Que ese número se llama, este, eh, se me olvidó cómo se llama esa jodiendo, ahorita me acuerdo. Más atómica, dice ahí. Y, ajá, básicamente, sí. Ese número entero grande es básicamente lo que, cuán masivo es el elemento entero. Ajá, ajá. Y algo bien importante con eso es que, por ejemplo, como que cosas que nosotros usamos a veces, como por ejemplo, no sé, cabrón, como que, como que cuando nosotros hacemos descubrimientos de algo, o necesitamos, por ejemplo, si vamos para acá abajo, para los números más altos, los ochenta y pico, por acá, este, o noventa y pico, déjame buscar los noventa y pico. Mientras más alto el número, ¿qué significa? Usualmente es que es más inestable. Ahí están los elementos que tienen radiación y todo eso. Ok. Por ejemplo, si vamos aquí al noventa y dos, o sea, ese número súper alto que es uranio. Si vamos aquí, este número que es noventa y cuatro es plutonio. Todos esos elementos son radiactivos. Eso, básicamente, es eso. Pero, por eso, cuando tú vas a hacer como, por ejemplo, uranio, en cuestión del uranio, cuando nosotros usamos uranio para, qué sé yo, para las máquinas estas de, ¿verdad? De generar energía, las terminales nucleares, como lo de Chernobyl y esas jodiendas, pues se usa un tipo de uranio en específico. Y es que, aunque el número de protones sigue siendo noventa y dos, el número, ¿verdad? Este, que es básicamente de masa atómica, es diferente. Y, por ejemplo, el uranio dos treinta y cuatro, si no me equivoco, y es que perdió número de neutrones, pero sigue teniendo los mismos protones. O sea, que sigue siendo el mismo elemento, pero la masa es diferente. Ok, la cantidad de protones es la diferencia entre cada elemento. Exactamente. So, ajá, por ejemplo, si tú hablas del ocho, pues oxígeno. Si tú hablas siete, es nitrógeno. Si hablas, por ejemplo, vámonos a acero, que está el hierro, número de aquí. Es veintiséis. Si te fijas, el hierro es bien pesado, pero entonces no es tan pesado. ¿Sabes? Pues lo que tiene son veintiséis protones. Y cuando uno piensa también en los elementos, que eso es algo que está bien cabrón, es que cuando uno piensa en los elementos, uno piensa como, ah, mira, hierro, pues es más pesado, y etcétera. Mira, payaso, número atómico. El número de protones se llama número atómico. Y el número de todas las cosas juntas, este, ya se me olvidó esa palabra. Este, ah, me olvidó. No, es que tiene, eh, isótopo. Se llama isótopo. El número de isótopo. Pues, pues, básicamente es el número de isótopo. Es diferente cuando tú quieres hablar de, de verdad, de todo el elemento como tal. Pues, ah, ¿cuál es su número de isótopo? Pues, es tal número. Pero el elemento, ah, eso es veintiséis. No pare más. Tú sabes, pero la cosa loca con los elementos es que no necesariamente porque tenga más protones en su núcleo, sea más pesado, es que es más fuerte. Pues, por ejemplo. Es el peor de los elementos. Ajá. Así. El hierro. La fe. La fe. Uy, qué moro. Yo se ha puesto una camisa que yo tengo que dice heavy metals. Y sale el hierro, sale el zinc. Está aquí en la esquinita, este que tiene ZN. Ok, ¿so el cobre es más pesado que el hierro? Eh, no, el cobre yo creo que es más, menos pesado que el hierro. El cobre es menos pesado que el hierro. El cobre es el veintinueve. Ah, no, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Incluso el oro es, obviamente, más pesado también. Espérate, el elemento número treinta y uno es gallo. Perdí. Galo, 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 galo. Los gallos son, gallo de producer es el elemento treinta y uno. Yo creo que es galio. Yo creo que es galio. Cabrón, qué bueno está eso. Ahora no sé si es gallo o galio. Déjame verla aquí. Espérate, ¿el criptón existe? Sí, sí. Hacho ahí, hay un par de cosas. ¿La criptonita existe? No, 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 criptonita. Una cosa, cripton es otra. ¿Y qué cripton? Cripton es otro tipo de metal. O es gas. ¿Dónde carajo tú estás viendo? Es gas en noble, el treinta y seis. El treinta y seis. La derecha, la derecha, la derecha. Ah, pues sí, es un gas, es un gas. Es un gas. Es más, vamos a hablar aquí, para que vea la gente. Yo sé, yo sé par de gebas que tienen ese elemento, el cincuenta y cuatro. Me gusta eso. Qué cool, qué cool. Qué cool, pues, bueno, sí, eso es básicamente esto. Si te fijas, se dividen en grupos bien parecidos, como que los metales de transición, pues, están más o menos en el medio, ¿verdad? Los gases que son noble están por un lado, los metales alcalinos, pues, están para otro, ¿verdad? Que de ahí salen como donde hacen las baterías y todas estas mierdas. Que incluso hay cosas bien cabronas de los elementos. O sea, lo que es la química está bien cabrón. Porque, por ejemplo, sabemos que de lo que sacan cosas como baterías. Pero, por ejemplo, el sodio, ¿verdad? El sodio, el sodio es explosivo si toca agua, cabrón. El sodio metálico, si toca agua, es explosivo. El sodio metálico es explosivo y el clorín. A ver dónde caras hasta el clorín que es gas. A ver si salgo. Eso es lo que Trump quería que nos inyectáramos. Ajá, ajá. Pero tú sabes que algo bien cabrón de la química, de tú conocer de estas cositas, es que el sodio metálico, ¿verdad? Es explosivo. Y el clorín, ¿verdad? El cloro, básicamente, o gas en cloro, es tóxico. Si tú ones esas dos cosas, ya el químico cambia completamente. ¿Estás hablando de hacer cristal mes? Cabrón. Sí, es cristal, pero es sal. Pero estos son los elementos que se usan para cristal mes, yo creo. Pues de seguro. De todos estos elementos, hay muchos de ellos que se usan para hacer cristal mes. O por lo menos el químico, el químico que se utiliza para hacer cristal mes. Pues, por ejemplo, como te dije, si tú ones el sodio metálico y el clorín gas, crean sal, cabrón. Ese es sal. La sal que tú le echas a los estéis. Pero si no están unidos, son completamente algo que es peligrosísimo. O sea, el sodio metálico explota y el clorín es tóxico. Vamos a comprarnos un RV. Vamos a comprarnos un RV. Vamos a comprarnos un RV. Hacemos cristal mes. Tú sabes hacerlo. Yo lo vendo. Cabrón, podemos hacer hasta una serie de esto. Mano, si eso nunca se ha hecho antes, cabrón. Esa idea está bien, cabrón. Yo daría, hijo de puta. Podemos usar hasta como que los elementos de la tabla periódica para el lobo o algo así. Y, macho, cabrón, se escribe solo. Le ponemos una foto así de esto en las bolsitas en vez de la carita de Superman y las bolsitas. Pues, sí, hermano, en verdad, la tabla periódica es bastante simple. En verdad es medio difícil aprenderse a lo mejor todos los 118 elementos. Sí, eso estoy viendo. ¿Qué caras un praseadimio? Hay muchas cosas. Yo no tengo ni idea qué es lo que son. O sea, europio. Ah, eso queda al otro lado del mundo. Pero, por ejemplo, hay cosas que yo sé, como, por ejemplo, abajo de lo que tienen muchas muchachas, el Zenón, el 54, ves los gases nobles. Pues, abajo de ese, el radon, que es gas también, pues radon gas es radioactivo, loco. Y aquí en la Florida, cuando tú compras propiedades o whatever, tienes que firmar como cámara para que sepas a quién, en el suelo de donde tú vives, hay diferentes sitios que sale el gas, y es un gas natural que sale, pero ese gas es radioactivo, que puede darte cáncer por vivir aquí. Ok, y aquí en Puerto Rico no hay de eso, ¿verdad? No, en Puerto Rico que yo sepa no. Y no creo que sea en todo el estado tampoco. ¿Cuántos de estos hay en Puerto Rico? ¿Como 6? No, mano, tienen que haber bastantes de ellos. Incluyendo que, ajá, todos, la gran mayoría de estos, como los nitrógenos y todo esto, de arriba, están parte de la atmósfera. ¿Pero cuáles, los gases? Bueno, en gases y en un montón de otras cosas, casi todo esto. No, pero como uranio, plutonio, como que los más tóxicos o whatever, eso no va a estar. Pues el uranio, plutonio, todas esas cosas no son tan comunes. Hay ciertos sitios que tienen mucho más, por la razón que sea que el planeta cayeron ahí más que nada, pero esos elementos no son tan comunes porque no son estables. Y si te fijas, ¿te acuerdas cuando te dije de la cuestión de que el sol siga apretando y entonces crea esa fusión en el centro y explotan, pero se siguen uniendo los elementos? Pues cuando ya llega al hierro, que es un metal, ya no puede fusionar más. O sea que todos estos restos de elementos más pesados que el hierro son bien difíciles de crear. Incluso el oro, el oro, se entiende que el oro ni siquiera se crea en las estrellas normales. Tiene que crearse en estrellas, el oro está acá abajo en el 79, por si acaso. La AU es oro. Pues elementos así de pesados usualmente no se crean en estrellas regulares. Se entiende que se tienen que haber creado en estrellas ya de neutrones, que son estrellas que tienen una presión tan ridícula y son tan y tan densas, tan apretadas, que ahí es que se crean. Por eso es que el oro es tan valioso. Aparte que es buenísimo conductor de electricidad y conductor de muchas cosas. ¿No encontraron en Ghana o algo así en Sudáfrica como que un cojón de oro más de lo que había? No tengo idea. No tengo idea, pero no. Algo así. Y devaluó el oro bien claro. No me estaría raro que por alguna razón en ese lado del mundo haya elementos más pesados, porque usualmente está la medio leyenda. Eso no sé si es verdad o no. Como que el metal de Japón es mucho mejor metal. O sea, como que... ¿Sabes? Nuevamente esto... De esas leyendas xenofóbicas que... Ajá, que puede que sí, puede que no. Ellos tienen el vibranium. Ahí es que está Wakanda. Claro que sí. Y, pues loco, ya conociendo la tabla periódica, que ya tú sabes que este número que tiene en la esquinita, ¿verdad? El número que dice qué tipo de elemento es, y el otro número, básicamente te dice el número de todos juntos de los, ¿verdad? De los isótopos, ¿verdad? Que serían neutrones y los protones juntos. Entonces, pues ahí entonces podemos pasar a la pregunta que no han visto el capítulo pasado de cómo empezó el universo y hasta que se crean los planetas. Menor capítulo de todos. Está bien cabrón, está bien cabrón. Pues de ahí pasa a esto, a las moléculas. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros decimos de que somos carbon-based, ¿verdad? Ánimos o criaturas, porque todo, todo en el planeta Tierra está creado, ¿verdad? Todo lo que tiene vida en el planeta Tierra es la base de carbón. Y cuando hablamos de eso, es porque si tú te fijas, si vamos para el lado del carbón que está aquí, ¿sale? Pues todas estas, ¿verdad? Todos estos elementos tienen como, quien dice, diferentes patitas de cómo se unen. Por ejemplo, si yo busco aquí como que H2O. A ver si consigo una foto de estas que son más o menos. ¿Ves? ¿Ves cómo lo ponen? ¿Cómo se pone la foto? Aquí, sí, las sirenitas. Explícame. Está mejor que literalmente sale una anunción. ¿Qué es esto? Ajá, como que ¿por qué sale eso? Así es. Mira, no, mano, mira todo. No sigas escroleando, cabrón, porque vamos a tener que borrar el episodio. ¡No! Pero ¿por qué no lo coge? Porque no coge la foto. O sea, la madre. Pero anyway, miren la biota. Pero ahí abajo te lo dice, joh. ¿Qué mierda, cabrón? Salud a las mujeres de nuevo. En honor a las mujeres. Vamos acá, vamos acá. La tabla periódica. Pues, a ver, a ver. La tabla periódica. En honor a las mujeres en el periodo. Ahí vimos par de, ahí vimos par de estos, par de senones. En esas fotos. Sí, había par de senones. Si tú te fijas, hay un par de diferentes estructuras de cómo se conectan las moléculas, cabrón. Si tú tienes dos átomos, ¿verdad? Un átomo de hidrógeno, en ese caso podemos decir con un átomo de oxígeno, ¿verdad? Digo, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, tiene agua, ¿verdad? Pues, de la manera que se conecta, hay diferentes, ¿verdad? Tipos de conexiones. Pero el mejor y más perfecto de esas conexiones es el que tiene básicamente las cuatro patitas, como esta que está aquí abajo. ¿Qué sucede? El carbón, ves estas bolitas negras, pues básicamente tú puedes, o sea, el carbón tiene la cantidad perfecta de conexiones, que es como son cuatro patitas, para conectar las diferentes moléculas. Es como Home Depot, las piecitas de PVC. Exacto, pues esos codos, esos codos y esas uniones y todo eso, pues el carbón hace la unión perfecta porque tiene esas cuatro patitas y es un elemento más liviano. Pues el silicón las tiene también, pero el silicón no es tan liviano como el carbón. Y por eso es que cuando hablamos de acá, que somos criaturas en este mundo todo, es básicamente, ¿verdad? Basado en carbón. Es que a nivel molecular, a nivel de donde son. Cabrón, pero llevo rato con esas, cada vez que dices carbón, me viene la mierda de chiste y tuve que soltarlo. Ya no me siento tan mal por mi otro chiste. Sí, no, no, esto es solidario, eso fue en solidaridad. Exacto, exacto. Pues básicamente eso es, esa es la tabla periódica, cabrón. Y pues por eso es que, ¿verdad? Cuando hablamos de carbón y hablamos de que somos una especie y todas las cosas en el planeta son a base de carbón, es porque de todos estos elementos, cada uno funciona diferente y no necesariamente porque sea más pesado, ¿verdad? O menos pesado, es más fuerte o no. La química es una cosa súper cabrón y nosotros pues como animales creados de química, eso es lo que pasa. Ok. No tengo más preguntas en cuanto a... Pensé que iba como que uno por uno a aprender de qué carajo es cada elemento, pero eso... Ojalá. Vamos a estar aquí tres horas. Ojalá, pero ahora pues Cori, ahora empieza la sección de los 118 short shisters dos caras. Jejejeje, dachó, vete más carajo. Es lo prometido. Última, dachó. Ojalá, dachó. Esa cantidad de... O sea, primero no necesitaría entender cada elemento. Pero... Pero sí, por lo menos entendí más o menos la dinámica. Me di cuenta que el hierro no pesa nada comparado con todos los otros elementos. Ajá. Cuando tú ves, los otros elementos son mucho más pesados. Ajá. Incluyendo los gases, pero no, hay unos que son gases y hay otros que son... Sí, pero eso es lo que pasa, que no... Es que la química es medio confusa, pero... Pero sí, ponla de nuevo un momento. Eso es lo que te decía, que por eso fue que te expliqué lo del berilio. El berilio es un elemento que en el núcleo, en el núcleo del átomo, tiene solamente cuatro protones. Pero cuando lo comparas con el hierro, que todo el mundo piensa, ah, hierro, incluso su número de protones es más alto. O sea, su número nuclear, el número nuclear, el número de protones, y el isótopo, el número de todos juntos, pues es más grande. Y tú dices, ah, hierro, pues es más fuerte, tiene más protones, es un elemento más fuerte o más sólido o más pesado. Y a lo mejor es más pesado, pero no necesariamente más fuerte, porque el berilio es un elemento súper básico y es mucho más resistente, como 10 veces más fuerte. O sea, por ejemplo, tú tienes aquí, vamos aquí a, por ejemplo, mira, aquí el plomo, el plomo es radiactivo, o sea, hay placa, placa. Y, pero sin embargo, el radon, que es un gas, ¿verdad? Pues dependiendo del elemento, funciona diferente en donde tú estés, dependiendo de la presión atmosférica, la temperatura, algo, concho, qué cabrón que me dijiste eso, porque ahora, pues, yo creo que así la gente también va a entender más. Por el hecho de que, por ejemplo, aquí el agua, con la temperatura que tenemos, sabemos en qué, cuántos grados se necesitan para que el agua hierva y se empiece a evaporar. Sí, lo que explicas ahorita es que hay como que diferentes variaciones de plomo, por ejemplo, unos quizás un poco más radiactivos o más pesados. La radiación más o menos es, se puede decir más bien que son menos estables. Pero después que estén en este range, pues es plomo, como que después que estén en este range, es plomo, pero puede haber plomo más sólido aquí o más, o sea, eso es a lo que te refieres. Más o menos, más o menos, es un poco más estable y menos estable, que es como lo que dijiste, lo que te había dicho, o sea, es que el uranio que está aquí, que es 92, el uranio que mejor, si no me equivoco, es el uranio 234. Este que está aquí es 238, el máximo de uranio que después puedes tener un núcleo. Pero uranio 234 es mejor porque aunque sigue siendo uranio, o sea, tiene 92 protones, pero al ser 234 es más estable. En vez de que está todo el tiempo irradiando a lo loco, pues irradia a cada cierto tiempo de una manera diferente. O muchas de las, ¿verdad?, de los sitios de energía nuclear, lo que hacen es que si ponen ese uranio y lo meten en la máquina y le disparan, ¿verdad?, neutrones para activarlo. Porque si no, irradiaría a cierta manera que es más controlada, a diferencia de, por ejemplo, uranio 238. Pero uranio, el isótopo 238 es menos estable que el isótopo 234, que sigue siendo el mismo elemento, sigue siendo uranio, porque los protones no cambian, son 92. Y en el caso de como quiera como eso, que te iba a decir, dependiendo del elemento químico, ¿por qué? Ah, sí, pues, no sabemos, pero los químicos funcionan de una manera, tú lo unes, se convierten en otra cosa. Por ejemplo, el oxígeno, esto es un átomo de oxígeno, esto tú no lo puedes respirar, tu sistema no funciona con ese oxígeno. Tú no puedes respirar con un átomo de oxígeno así sencillo. Tú necesitas dos átomos de oxígeno juntos para crear la molécula de oxígeno que tú respiras. O sea, que si unes tres átomos de oxígeno, hay oxígeno todo, ¿qué pasa? No, no, pero es que cuando tú los unes, que de átomos se convierte en molécula, hay otra cosa. Por ejemplo, tres átomos de oxígeno entonces juntos, ¿verdad?, crean una molécula de ozono. Eso es otro gas, el ozono es el gas que nos cubre en la atmósfera. So, depende cómo tú haces esos cambios químicos, es que funciona. Soy, y pues, como dije. Pero entiendo mejor, entiendo mejor. Sí, sí. Ok. Y esto es lo que a Oscar le encanta. La fe. Y el hierro. Ya lo estamos aquí. En honor a la mujer en periodo y en honor a la comunidad. Y a el Zenón. Ah, sí. Y a Superman. Sí. Y a Argon. Aquí está el neón. Ay, cabrón. Pero, eso es lo que... Todo bueno, todo bueno. Aprendí alguito. Tengo que poder ir... O sea, es que ir uno por uno está intenso. No, no, es que uno por uno es mucho. Y, cabrón, incluso los químicos, tú usualmente, como quiera, tú necesitas referencia a la tabla. Porque es muchísima información. Obviamente están los que sí se lo aprenden, pero igual tú, los científicos que bregan con química, ellos mismos tienen su tabla de referencia para mirar, o sea, pues, como quiera te puedes equivocar. Pues ya, ya, ya. Me estás diciendo que todos los científicos son unos paudes. Y eso me hace sentir bien. Sí. Todos son... Incluyéndome a mí. Pero nada, no, no. En verdad, tú, 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 aprendí algo. Ahora, lo próximo es cómo utilizar estos elementos para tener superpoderes. Eso es el próximo episodio. Estaría bien, cabrón. Sí. Poder gobernar en Puerto Rico. H o ser magnito o algo así. Y poder empezar mi dictadura. Ah, coño. Yo soy bueno. Yo soy tintano. Vamos a eliminar la parte. Entonces, empezar por la grama política con Poleta se puede ir pa'l cara. Vámonos, porque ya esto es otro podcast. Bye, cabrón. Anarquía pura. Pero conciencia. No, gente, pero en verdad, no sean morones. No, 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 no